Música Para mi abuelita es esta canción, para mi abuelita es esta canción, y es el escribillo desde el corazón, y es el escribillo desde el corazón. Música Ayer mientras pensaba, recordaba los momentos, ayer mientras pensaba, recordaba los momentos, cuando ella me añañaba y me contaba de los cuentos, cuando ella me añañaba y me contaba de los cuentos. Música 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 Son cosas que pasan y tengo que entender, son cosas que pasan y tengo que entender, te marchaste al cielo y ahora tú estás bien, te marchaste al cielo y ahora tú estás bien. Música Música Cuando llegue ese día que le pido al Señor... Música Música